La ambición te va a llevar a la juina, en vida conspira Si conspira vas a sentir el peso de mi vida Tu corillo tira y tu manda que le tiren al cruda La bata termina y en donde los guardia Pedirle ayuda tan grande y tan bobo Tempo no anda solo, manganzón El nene de papi, man, siendo lechón Budas de la clase y Sony en el culo del rock Y lo que gastan ha visto que tus cantantes son fronte Ninguno me impresiona, nah Que Buda Family no es quien controla Porque la nebula se monta sola Y estoy apuntando con un laser A Pina, alito y albola Uh oh Oh no Ahora me toca a mi Déjense mentirando, pero por dentro sienten miedo Un mundo de hielo, lo voy a derretir con fuego Y estás sacando pecho, tienes vaqueo sorprendente Porque contra nosotros necesitas más gente Por lajo escúchame, el crack te pone a alucinar Cállate un rato pa' que no te tengan que asesinar Chico, ahora listo está fronteando de bichín Cuando lo que cobran por cantar es una oferta y ver que el ginga Divina cabrón, te quedan pocos días de vida Por mandar a tus dos alicates a tirar la albuda Has oído hablar del coro y del Buda de casualidad O es que te estás haciendo retard, está aumentando Después no quiero arreglo, nos vamos personalmente Si se daña el género, no digan que fue por mí Se lo dije a las buenas que ya yo tengo mis problemas No mezclen la música con guerras callejeras Si a estos dos cabrones se oyeran La mamá era que tuvieron que hacer de tiraera No les quedaba más lírica que si el culo caga Fue que tempo tiene, aliquipola bien clava Amén bichí, aguanten el front y soporten a tempo Hagan música, si fuera personal tuvieran muerto los dos Porque los dos son hijos míos Y saben que soy el infierno en tu mundo frío Yo lo más asombro que un cantante me mire por encima de los hombros Pero si monta nebula yo no respondo Yo soy el que están andando revelado Aunque me va tranquilo Mejor dejen el viaje que tienen conmigo Y mientras siga vivo Ni tú ni aquel me la montan a la soporta La presión de mi flow Y sentirás como corte y te descontrola Bola y hace temblar la pina Pongo el control con mi rima Yo soy el nuevo en la avenida Dando de que hablar con mis canciones Dos fos mamones Os sentirán a los narcos ponen Entrando en acción y aplastando Que se ponga de frente Y a dos o tres cantantes Hay que meterle caliente Y ya casitas Y ya casitas Teo Y ya Música mis Se Gracias por ver el video.